Hay un pueblo madre que Rosal se llama, tiene a San Isidro como a su patrón, que depende de mayores su ronetía, a la gran cruz y coñeros de ilusión. Qué bonito cuando llega la vecina Portugal, con su vivienda en la paz, como signo de amistad. Con teneros a San Isidro, el gozo de la amistad, de ser dignos tan unidos, como rosas de un rosal. ¡Vamos! 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 Andando, hacen los caminos lentos, caminos lentos, los carreteros andando, hacen los caminos lentos, hacen los caminos lentos. Te van quemando en el chongo y con los labios resecos, y no llevan trajes de abortos, ni cairele ni sombrero, ni cairele ni sombrero, y van subiendo una jaga y llevan salón el nuevo. El sol desclina en la loma y ya vuelven los romeros. Ya vuelven los romeros, el sol desclina en la loma. Ya vuelven los romeros, el sol desclina en la loma. Ya vuelven los romeros, el sol desclina en la loma. Ya vuelven los romeros, el sol desclina en la loma. Ya vuelven los romeros, el sol desclina. ¡Viva la hermandad! ¡Viva la Virgen de la Paz! ¡Viva la Virgen de la Paz!